Tú piensas que yo me muero sin ti Que desde que huiste la paso llorando sin fin Y crees que no, no podré seguir Que estoy deprimida desde tu partida Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando qué pasó Mis noches en vela muriendo por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad Ya sin ti, y cuando recuerdo tu nombre y tus besos Me río de ti Y juras que soy tan infeliz Ya solo tus manos llenaban mi espacio Que no encontraría nadie más para mí Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando qué pasó Mis noches en vela muriendo por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad Ya sin ti, y cuando recuerdo tu nombre y tus besos Me río de ti Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando qué pasó Mis noches en vela muriendo por ti Y yo la paso bailando, amando mi libertad Hoy ya sin ti, y cuando recuerdo tu nombre y tus besos Me río de ti